EL OLVIDO AGUARDA Bienvenidos invocadores, soy Kirei-chan y hoy os traigo la guía de Malazar Como siempre repasaremos los pros y los contras de este campeón El primero de todos es que tiene un farmeo excelente con la E Es una habilidad que le permite olvidarse casi de las gitear Sobre todo a partir de nivel 3 pueden empezar a usar esta habilidad de una forma casi inacabable De esta forma nos permite tener un farmeo bastante superior al enemigo Aparte con la pasiva de los pequeños vacíos nos permite pusear la línea Y que el enemigo tenga que pusear muchas veces bajo torre De esta forma va a perder algún más que otro last hit Como sabéis en mid es muy difícil dar los últimos golpes si estás bajo la torre A no ser que empieces a usar habilidades De esta manera perderá mucho mana, después no tendrá mana para jarrasearnos Y es una bola que se nos hará ganar fácilmente el mid Tiene uno de los mejores ganks del juego Combinado con ese stun eterno de mil millones de segundos Añadido al daño exagerado que tiene este personaje Es el segundo personaje con más daño del juego De AP Podemos decir que el primero sería un Carthus con la E Que quita muchísimo, el segundo sería este señor Malazar Tiene un daño muy 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 exagerado Y muchas veces sorprende Es uno de los grandes pros de Malazar Que tiene un daño realmente impresionante A un target y a varios con esas habilidades de área Así que esa gran capacidad de daño y ese stun ilimitado Hace que sea un ganker muy muy poderoso Pero obviamente tiene cosas negativas Es muy ulti dependiente De hecho hay un item que rompe totalmente este personaje Por ejemplo si nuestro mid se hace el Quicksilver Stash Este item que si lo usamos nos quita todos los stuns Hace que Malazar sea un personaje totalmente inútil Porque nuestra habilidad más poderosa Nos la elimina completamente con un solo objetivo Además que la resistencia mágica Y nos deniega totalmente Es un personaje muy frágil En el metagame actual como sabéis Los mid suelen ser muy 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 tanques De esta manera se pueden colocar en cualquier sitio De la teamfight y recibir un poquito de daño Y flashear fuera Este no es el caso de Malazar Malazar tiene que estar muy bien posicionado Para meter muy bien su stun Meter todo su daño Antes de que le hagan un focus demasiado rápido Y caer de dos ataques de cualquier enemigo Con un poquito de daño Como decíamos al ser también muy ulti dependiente Es muy débil a los stuns o silencios Ya que si le fastidia en el ulti Este personaje se ve un poquito mermado Aunque tiene muchísimo daño sin el ulti Su habilidad principal es stun tan exagerado Se la la restamos Y es un personaje un poquito menos poderoso De lo que podría ser Como siempre os dejamos las runas y maestrías En este caso estamos con las señoras maestrías Como veis Aunque últimamente os estamos proponiendo Que os cambiéis el poder de habilidad Por el daño Para poder las hittear mejor en mid Y que no perdáis ningún Ningún minion Con estos tres de daño extra más Los dos de Son cinco de daño Que nos hacen No perder ningún las hits Sobre todo en las fases iniciales Pero con Malazar Esto no es necesario Ya que realmente vamos a farmear con E Así que este burst de AP Nos servirá para incluso que la E sea mucho más poderosa Y poder farmear y las hittear mucho mejor Runas Las típicas de AP carry No hay nada especial Como veis rojas de penetración Mágica Quintas de cinco de poder de habilidad Azules de poder de habilidad por nivel Y regeneración de mana por nivel En azul En amarillas Perdón Lo que nos permite esta regeneración de mana Es que no seamos tan azul dependientes Sobre todo a partir del nivel 8 O así Si nos joden un azul No vamos a estar totalmente jodidos en medio Así que estas runas son muy recomendables Si queremos jugar algo mucho más agresivo Que ir a matar muchísimo No tanto a farmear medio Nos podemos cambiar estas runas Por AP por nivel En amarillas Así que tendremos una extra de poder de habilidad Aunque careceremos de esa regeneración de mana Que nos permitirá estar en línea mucho rato Skill order Muy sencilla de manazar Maxiamos la E para farmear muchísimo en línea Como comentábamos antes La Q será nuestro siguiente objetivo Ya que tiene bastante más daño Y la W necesita unos stuns en áreas O nuestro stun Y no siempre nos garantiza que Vayamos a tener stuns de otras personas en línea Entonces la Q es mucho más versátil que la W Y por eso la elegimos antes que esta La build de manazar es muy común entre los APs Como siempre empezamos con botas y tres pociones de vida No empecéis con el anillo de Doran Porque sois muy vulnerables a los ganqueos de mid Además al tener más movilidad O la misma movilidad que vuestro mid No os podrá entrar ni tirar los hechizos tan sencillamente Además tenemos un poquito más de vida Con esas tres pociones Acto seguido Después de la primera vuelta a base Tenemos que comprar dos anillos de Doran Que nos va a dar una AP para tener bastante daño Como para bajarnos a alguien con el ultimate y el combo También nos da un poquito más de vida Y la regeneración de manada extra Para podernos mantener todo lo posible en línea Nunca olvidéis de seguir comprando alguna poción extra Nos acabaremos comprando las botas de mago La de 20 penetración de hechizo Y nos va a dar junto a los dos Doran Un daño de mid game bastante poderoso El core de este personaje es muy sencillo Con los ítems que hemos dicho antes Y el rabadón ya tenemos un daño más que exagerado Si nos rusheamos rabadón antes de conseguir vida Ya por un relay por ejemplo Lo que haremos es destruir a nuestros enemigos Antes de que tengan la opción de hacer nada Así que este ítem es muy recomendable Comprarlo muy pronto Acto seguido compraremos el pico de oro de Keith Que nos va a dar un poquito de burst de oro Para acabarnos comprarnos la tenaza Que es un ítem que tiene mucha sinergia con el burst de manazar Pudiendo destruir y gankear a cualquier personaje Por muy tanqui que sea Con ese 30% de vida que le vamos a quitar A partir de este punto El orden de compra de los objetos Depende de lo que tengan los enemigos Por ejemplo si tienen un AP carry muy poderoso Nos está destruyendo y está bastante fedeado Y siempre nos hace bursa Nosotros nos podemos comprar una visual staff Nos dará un poquito más de daño Y esa resistencia mágica que marcará la diferencia Si veis por ejemplo su carry físico O su visual físico Los que nos están dando caza Podemos comprar el zonio Que además de darnos ese extra de armadura También nos dará bastante supervivencia Gracias a la activa Si por ejemplo no sabemos de que fuente Nos están viniendo los daños Podemos comprarnos R-Light Y tendremos un poquito más de vida Para hacer frente tanto a magias Como a físicas El último ítem Y es también opcional A compartir con estos tres que acabo de decir Es el Void Staff O Bastón del Vacío Este ítem lo que hace es Transformar a los tanques Con 200 de resistencia mágica En verdaderos papeles Así que si ellos están volveando Bastante resistencia mágica O tienen una Soraka más la legión Que eso es mucha resistencia mágica Los que conozcáis este combo Tenéis que compraros el Void Staff Para poder hacer el daño Que se os requiere como AP Carry Los hechizos de invocador De este personaje Siempre tienen que ser Flash y prender ¿Por qué Flash y prender? Como el resto de los APs Básicamente el Flash nos da La oportunidad de jugar Muy defensivo O muy ofensivo Haciendo jugadas Para tener mucho más alcance Con nuestros hechizos O evitar los guns tan poderosos Que nos pueden hacer en mid El prender es otra apuesta segura Ya que como lo cambiaron Y ahora podemos usarlo Mientras estamos canalizando La ultimate Así que no se interrumpirá Mientras la estamos canalizando Nos da esa ventaja Para lanzar los hechizos Y acabar con unas kills Son dos dots muy poderosas La E y el prender Más el daño de la R Suficiente para conseguir los kills Que tanto necesitamos Sobre todo en el mid game Empezamos con los clips Como estáis viendo No voy a jugar yo Sino Tuxo Es un jugador de mid Muy poderoso Los que estéis en el chat Ya lo conoceréis De bueno Un poquito De la candela Que os ha agradado Creo que es un jugador Bastante más bestial Que yo con Malzahar Básicamente porque yo No lo tenía Y paso de Jugar Aprender a jugar A hacer una guía Así que como él Ya se ofreció A jugar conmigo Y vi que Hizo bastante espectáculo Bueno Básicamente Todo está resumido En que él Maneja bastante mejor A Malzahar Y ya Seguimos con la guía Y como veis aquí La clave de Malzahar Es tirar el hechizo De la E Y ir autoataqueando A los bichos Como veis aquí Está farmeando muy bien Y algo que Como veis Le salta a Brandt Eso es más error Del enemigo Que cosa virtud nuestra El enemigo Si no conoce Que eso salta Pues estará ahí Y si es el último bicho Se lo comerá Como veis Estáis viendo Va pillando last hit Sin apenas tener que Apuntar con los Con los Con los autoatacks Simplemente atacar Al enemigo Que tenga el vórtice Para que muera Y así pueda saltar A otro Si no pegáis autoatacks Al del vórtice Y no tenéis Suficientemente daño Se acabará el dot Y no saltará El siguiente bicho Así que Siempre intentar Meter el dot Y pegar primero Un poco de autoatack Meter el dot Como estáis viendo aquí Saltará el siguiente bicho Y irá dando oro Y así No podréis La máquina De hacer oro Que es Malazahar En línea Otra función muy buena Ya que Malazahar Sin su ultimate Realmente no es una amenaza Muy poderosa En mi Lo que tenemos que hacer Es intentar Corrar la E A nuestro enemigo Cuando hayamos sacado Un pequeño vacío Porque el pequeño vacío Prioriza El daño A quien tenga el dot O estemos Haciendo autoatack Entonces Como vais a ver aquí El pequeño vacío Ha salido Y el dot Salta en brown Y como veis Se va a comer mucho daño Del pequeño vacío Y del dot Como veis Casi media vida Simplemente de ese combo Así que Siempre que saquéis Medio vacío Intentar tirar el dot Al enemigo Y básicamente Perderán Mucha Mucha vida El objetivo De spamear La E Y lanzar Muchos Minions O sea Muchos Pequeños Del vacío Para acabar Rápido Con sus enemigos O sea Con sus enemigos Minions Como veis Como veis aquí Brand tiene que Gastar mana Para poder Farmear Bajo torre Y casi Aquí como veis Ha perdido ya 3 minions Pierde Así que En medio Es muy importante Pushear Si que es verdad Que estamos muy vendidos Con los ataques De los jungles Pero si tenemos Experiencia suficiente Para jugar muy atrás Y farmear rápido La línea Podemos Podemos Fácilmente Pusheársela Que el pierda Mucho farm Y al final Eso cuenta Cada minion Que el pierde Y cada minion Que nosotros Nos acertamos Es como si Estuviamos ganando Poco a poco La línea Una vez Llegados a nivel 6 Podemos Acabar fácilmente Con la vida De un enemigo Con el combo De la E Más Q Más prender Más R Podemos destruir A los mids Que sean más blanditos En este caso También podemos Pedirle ayuda A nuestro jungla Para que venga A recoger una Asis Porque la kill Ya está Más que asegurada Como veis aquí El combo Es totalmente demoledor Le cae Tiene un poco De suerte De que falle El charco Si no Realmente No necesitaba Casi mi ayuda Como veis Hemos conseguido Una kill Muy sencilla Y podéis avisar A vuestro jungla Para que venga A recoger Esas kills Cada dos minutitos Que tiene De ceder La ultimate De este señor Malzahar Es un personaje Que se nutre Mucho De los reflejos De la persona Que lo esté llevando Aquí como veis No se han coordinado Muy bien A la hora de gankear A Malzahar Y como veis Le va a resultar Muy negativo Si somos muy rápido Podemos hacer que un gang Se convierta En una muerte Muy sencilla Para nosotros Con el daño Tan elevado Y el gran stun Que tiene El señor Malzahar Podemos ir Rápidamente Cuando el enemigo Empiece una lucha Y llega hasta La última torre Y pillar El kills Muy sencilla Como veis aquí Un prender Más un dot Es suficiente Para conseguir Un kill Así que como Malzahar Tenéis que Moveros mucho Por el mapa Sobre todo Jugar muy defensivo Voy muy a farmear Hasta el nivel 5 Y una vez Llegamos al nivel 6 Podemos destruir Con esos gangs Tan poderosos Que tiene Este señorito El predominio De este personaje En mid Es muy exagerado Simplemente tenemos Que jarasear Un poquito A nuestro enemigo Y como veis aquí Meter el combo De la Q La W Que ahora es instantánea Y la R No necesitamos Apenas Nada más Nuestro papel En teamfights Es destruir A nuestros enemigos Rápidamente Con nuestro burst Y nuestro stun Con nuestro stun Vamos a deshabilitar Toda esa capacidad De daño Que van a tener Nuestros objetivos Principales Que sean Los carries AP Y los carries AD Si conseguimos Eliminar Como hemos dicho antes Con nuestro burst A uno de estos dos objetivos Ya tenemos Media faena De la teamfight Hecha Básicamente Lo que tenemos que hacer Es pegar mucho Y que no nos peguen Como siempre Se basa este juego Como veis aquí En esta teamfight Cae todo el daño Al Brancing Que pueda lanzar Su ultimate Y apenas Hacer daño Cae todos Los dodge Al Nautilus Y como veis Esta teamfight Con los dos Principales objetivos Eliminados Y con el daño Tan bestial De el malazar Y ya está hecho Después de este chase Como estáis viendo Esta vida Que tiene El compañero Aquí Para poder Diviar fácilmente Con el daño Exagerado De este personaje El dodge Es suficiente Como para acabar Con él Incluso Pudiendo Por muy poco Sebas Que aparece Taric Con esa vidilla Como veis ahí Ese dodge Que está a punto De acabar con él Pero Va a poder aguantar Gracias a lo tan Que es Taric El combo El combo de malazar Es muy bueno Ofensivamente Pero cuando lo usamos Cuando ellos Vienen hacia nosotros Nos da un segundo más Para preparar los hechizos Como vais a ver aquí Podemos Incluso Hacer más daño De la forma defensiva Que ofensiva Como veis aquí Podemos plantar Todos los hechizos Incluso lanzar el E Antes de que ellos Nos vean El malazar Es muy bueno Eliminando objetivos Rápidamente Como un buen Nuker que es Como veis aquí Podemos incluso Destruir a este Pero la Q De Bran Va a acabar Con el espectáculo Que hubiese sido Escapar de esa pelea Sin morir La Q Es una habilidad Que tendremos que lanzar Lo más pronto posible Porque Al silenciar Nuestros enemigos Lo que Hará es que No puedan usar Sus habilidades A la perfección Entonces Interrumpiremos Sus combos Interrumpiremos Mucho de su daño Y podemos nosotros Destruirlos Antes de que ellos Puedan Tirar sus stuns Sus habilidades de daño Como veis aquí Un buen silencio Puede Deshabilitar a una persona Durante mucho rato Y joderle Muchos de sus planes Malzahar es un personaje Muy débil Y es que Depende mucho Del posicionamiento Tenemos que estar Siempre fuera del rango De todas esas personas Que nos puedan bajar Rápidamente Y cubrirnos Con nuestros compañeros Intentar siempre Hacer un nuque Fuera del alcance De todos esos rangos De esas personas Que puedan saltar Casa de Inchleblanc Personas que nos puedan Meter un stun Los breezers Es un personaje Como veis En esta teamfight Muy débil Porque siempre Recibe mucho daño No tiene apenas defensa Pero tiene un daño Muy muy exagerado Hay que decir Que la W Es el derrota Tanks por excelencia Ya que Quita porcentaje De vida Y escala Por AP Así que Como veis aquí Al Bear Guild Le ha caído Dos ticks Del charquito Y le ha destrozado Básicamente Es un personaje Muy polivalente Que puede destruir Tanques Fácilmente Con la W Por eso Es tan buena B Y tiene tantísimo daño Ya que si coloca Un buen charco Conjunto Un stun en área Algo que Mantengan las personas Dentro de ese charco Es un combo Muy destructivo Que entra en sinergia Con inmunidad De personajes Que pueden acabar Por finalizar Ese combo tan perfecto Que tiene el señor Malzahar Así que Mucho cuidado A la hora de colocarnos Mucho cuidado A la hora de recibir Un focus Y siempre siempre Estar por detrás De nuestro equipo La última reseña De Malzahar Es que es la Q Como hemos comentado Revela visión Ahora mucho mejor Que antes De su pequeño rework Esto nos permite Hacer verdaderas virguerías Sobre todo A través de muro Y esto es una técnica Bastante compleja De ejecutar Pero que Tuxo Se le da bastante bien Y es que por ejemplo Cuantas veces Estáis intentando Acabar con un enemigo Y él os ha flasheado Y no habéis podido Hacer absolutamente nada Pues con esta técnica Como vais a ver ahora La cuestión es que Es real Va a saltar Nosotros nos vamos a dar A nosotros mismos Visión Con el Con la Q Nosotros podremos ver Por medio segundo Al enemigo Que se flashea Y podremos lanzarle La ulti En ese corto espacio De tiempo Como vais a ver aquí En el ejercicio De ejecutado Como veis Salta El es real A ver si salta hoy O mañana Salta el es real Nos damos visión Y la Q Nos da visión Y la R Puede seguir ejecutándose Aunque perdamos La visión Como veis Solo hemos visto El rayo del Del stun Sin ver al es real Pero hemos visto Como al final Ha hecho todo su daño Ha continuado haciendo Sin perder nada De ese damage Y hemos podido Conseguir una kill Que es bastante Bastante Útil Sobre todo Para cuando sabemos Lo que va a hacer El enemigo Precisamente Va a saltar ese muro Nosotros nos colocamos Y le metemos La ultimate Esto ha sido Todo de esta guía De Malfahar Espero que os haya gustado Es un personaje Bastante Difícil de usar Pero con Muchos Stones of Damage Como diría Freak Así que Espero que os haya gustado El apoyo Y todo Que nos estáis dando La verdad es que Lo apreciamos muchísimo Y en cada vídeo Se nota Hasta la siguiente Chicos